En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Somos nueve familias y la vereda, pues aquí se conforman de habitantes, buenas personas, somos unidos para cuando hay que salir a hacer una obra, todos nos unimos y que conformamos una junta aparte. Sí, este se llama pozos, la junta de pozos parte baja. Y la formamos porque a veces necesitábamos una ayuda para la vereda y entonces no nos daban una ayudita para acá, entonces nos tocó sacar una parte para poder sacar nosotros también las ayuditas para la vereda. Pues esta vereda produce mandarino, piña, yuca, tabaco, fríjol, maíz, café. Pues muy bonito que nos hayan acompañado todos los de la vereda, de los pozos altos vinieron a acompañarnos. El padre nos comentó lo que uno a veces no sabe, entonces el padre nos recuerda a uno, porque a veces como uno no practica casi no lee la Biblia, entonces el padre nos la recuerda para que a ver si la aprendemos a leer tantito. Te pedimos por las familias de esta vereda para que invitación de la familia de Nazaret crezcan en el amor y el respeto y con su bendición puedan cada día acercarlos más al amor de Dios. Escúchanos, Señor. Pues a Dios gracias, porque como se ha reunido la gente en esta vereda, siempre acude mucho a la oración. Le damos gracias al padre por habernos acompañado en este día tan hermoso y a la gente por haber venido a acompañarnos a la Santa Misa, que nos siga protegiendo, nos siga permaneciendo unidos. Se habló en la otra misa, en la otra vereda de aquí arriba, en la vereda de arriba, en pozos altos, entonces se programó acá la Santa Misa. La palabra de Dios se debe predicar y recibir lo más que uno pueda. Le damos un agradecimiento a ellos, al padre, porque vino a decir la Santa Misa y a acompañarnos. A la amistad de la gente, todos tal vez me quieren porque se acercaron a nosotros. Y así calmar mi pobre corazón, Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Aquí hemos estado en la casa de don Hernando Villar, la familia Villar Ayala. Ahí están sus hijos, también cada una de las familias que hoy nos pudieron acompañar. Fue una tarde muy bonita, como la acabamos de ver, con el sol. Hemos meditado la palabra de Dios, la parte catequética, también la parte pastoral, en nuestra comunidad, tocando también desde nuestra iglesia, todo lo que significa el ser cristiano, acompañando también a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a las personas. Fue una tarde muy bonita, muy fraterna, con las familias, como todo el calor que ocurre en nuestras veredas, en nuestras familias, la alegría que venga el sacerdote. Y hoy también es un día muy especial, porque para ustedes, los que están viendo esta nota, que la hemos grabado aquí con cariño, con gusto, estas imágenes para todos ustedes, los que a través de Tele San Gil, nuestra emisora, nuestra radio, nuestro medio de comunicación, todo un equipo de trabajo que hacemos posible para que llegue el mensaje a ustedes. Disfruten de estas notas para ustedes. También aquí hay personas, hay familias, como ustedes los que están en nuestras casas, tal vez no las conocemos, pero son personas de fe, son personas que saben comportarse muy bien como familias. Y hemos querido también a través de este medio de comunicación, de la televisión, llegar hasta sus hogares. Dios los siga bendiciendo, así como ha bendecido a estas familias, después de esta ceremonia eucarística, regalándoles a ustedes también estas noticas, este saludo, el Padre Lee, Don Marcos, que también nos han acompañado. Y Dios los bendiga a todos. Que les tenga un feliz día, muchas bendiciones para ustedes, en este comienzo del segundo semestre. Todo lo que el Señor nos ayuda durante estos días, a llevar nuestra vida. La santa bendición para todos ustedes, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. A vivir siempre en el gozo del Señor, continuemos en su paz. Demos gracias a Dios. Nos hicieron nada. Gracias. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.